Invadir un país en la actualidad es muy difícil, pero en el caso de Argentina es particular, ya que representaría un obstáculo muy difícil para cualquier nación por las distintas armas y geografías que posee el país. Argentina es uno de los países más grandes del planeta y es afortunado de tener defensas naturales como la Cordillera de los Andes, que sirve como defensa natural en vistas para el Pacífico, donde se encuentra por ejemplo el Aconcagua, que es el segundo punto más alto del mundo después del Himalaya, con la particularidad de que Argentina y Chile comparten los picos más altos de los Andes. También posee selvas como la Selva Misionera, ubicada en Misiones, con la cual comparte con Brasil y Paraguay. En estas selvas asentaron poblaciones como los guaraníes, teniendo una de las zonas con mayor cantidad de especies de plantas y aves de la Argentina. Es uno de los lugares a los cuales se dificultaría acceder a un posible invasor. Argentina también posee desiertos como el desierto del Monte, ubicado al sureste del desierto de Atacama, que es el más seco del mundo. También tiene escasas lluvias en todo el año, formando una zona árida donde pocas personas podrían estar sin tener alguna dificultad. Argentina, en caso de un intento de invasión, podemos observar que es uno de los países con más posibilidades de ser autosuficientes, haciendo que no sea dependiente de ningún otro país. Podemos destacar el hecho de que la población argentina no supera los 50 millones de personas, pero produce alimentos para más de 400 millones. Este dato se relaciona con la denominación que recibió el país en el siglo XIX, la cual era el granero del mundo. Puesto que Argentina exportaba cantidades inmensas de granos como alimentos a Europa, por estos años se encontraba en su mayor apogeo siendo uno de los países más ricos del mundo, llegando incluso a superar a los EEUU en términos per cápita. Hoy en día es uno de los mayores productores de miel, soja, ajo, limones, pera, maíz, carne, que es famosa en todo el mundo, manzanas, trigo, aceite y muchos productos que alimentan a los argentinos y a muchos países en el exterior. Por lo que en esta cuestión Argentina no tendría problemas en abastecer a su ejército con más posibles personas movilizadas para defender el país. Algo que destaco de la Argentina, y no es por ser de este país, es su industria nacional en temas de defensa, ya que es uno de los más desarrollados de latinoamérica y diría que del mundo también, ya que durante la segunda guerra mundial Argentina dio pasos importantes para producir armas. Esto fue hasta en los años de 1970 que EEUU embargó las armas argentinas debido a infracciones de derechos humanos, como también estuvo acompañada de la privatización de las mismas empresas que provocó que poco a poco se eliminara la producción militar nacional, pero esto no quiere decir que en caso de un conflicto Argentina no prendiera su máquina y ponerla a marchar. También Argentina posee programas nucleares avanzados, por ejemplo en el año 1957 se hizo el primer reactor de investigación, además de poner el primer reactor comercial de latinoamérica en el año 1974, desarrollando su propio programa prácticamente sin necesidades de países extranjeros, creando instalaciones para países como Argelia, Australia, Egipto y en el futuro también Holanda. Aunque sea muy poco probable en una posible construcción de un arma atómica, ya que Argentina se comprometió con la comunidad internacional para usar la energía nuclear solamente para fines pacíficos, siendo muy participante en la no proliferación. Pero de poder, Argentina sí puede crear sus armas nucleares, dado que ya posee la experiencia, como también los recursos, ya que por ejemplo Argentina posee grandes reservas comprobadas de uranio, totalizándolas en unas 30.000 toneladas distribuidas en distintas regiones del país, como también posee grandes reservas de minerales, las cuales alimentaría las posibles industrias de defensa del país en caso de ser necesario. Argentina tiene una población activa muy grande, como también un desempleo que va en alza cada año, por lo que en un posible conflicto armado, la economía nacional se puede reactivar con planes de industrialización, nuevos empleos que darían a los argentinos como obreros de fábrica. Argentina es uno de los países con más historia militar del continente, teniendo personajes como San Martín, libertador de Argentina, Chile, Perú, como también tuvo un papel importante en la independencia de Bolivia. O Guillermo Brown, el primer almirante argentino de la fuerza naval, siendo considerado el fundador de la Armada Argentina, como también Roca, el principal actor en la victoria argentina en la conquista del desierto, dando un dominio sobre la llanura pampiana y la Patagonia argentina. Hoy en día, el ejército argentino cuenta con varias misiones de paz de la ONU, como fuerzas de paz en el mantenimiento de la paz de Chipre, donde también tuvo misiones en lugares como Medio Oriente, la República Centroafricana, el Sahara Occidental, Haití y más países. Hoy en día, cuenta con un personal de más de 80.000 personas. Argentina cada año tiene la posibilidad de tener a más de medio millón de personas en edad militar, como también tiene 17 millones de personas para cumplir un servicio militar y una mano de obra de 20 millones. La Armada Argentina también es una de las pocas con la cual contó un portaaviones en todo el mundo, con lo cual no sería raro ver en futuros años con una buena inversión en defensa un nuevo portaaviones para la Armada. El ejército cuenta con el nuevo TAM-2C, que es una modernización del TAM, el tanque argentino mediano. Este es su principal tanque. Este proyecto nació en el año 2010 para mejorar sistemas como el sistema electrónico de movimiento de la torre, sistema digital de control y ejecución de tiro, sistema de visión térmica para el jefe del tanque, sistema de alerta de amenaza láser, seguimiento automático de blancos, sistema de suprisión de incendios, unidad de potencial auxiliar, sistema de comunicaciones y más. La Fuerza Aérea Argentina probablemente cuente en el futuro con los cazas F-50 de Corea del Sur, con una cantidad de 10 cazas supersónicos, dado que Argentina se había quedado sin aviones de combate que pudieran superar la barrera del sonido y también dieran cobertura al país, siendo tan grande. Este lote podía estar costando alrededor de más de 400 millones de dólares a pagarse en una década. Este avión es derivado del T-50 de la misma empresa coreana, pero es una aeronave de entrenamiento avanzado y caza ligero, parecido al Pampa. Pero el F-50 proporciona una plataforma de ataque a un costo reducido, algo que aporta mucho a los argentinos. Está equipado con una moderna aviónica, el F-50 ya tuvo acción, por ejemplo en el año 2017, cuando la Fuerza Aérea Filipinas atacó una incursión turna con bombas a un grupo de insurgentes. A pesar de que son 10 cazas nada más, la Argentina necesitaría un número más grande y esto es una posibilidad para el país, ya que incorporar un número mayor sería una oportunidad, ya que podría facilitar el saber cómo hacer estos cazas, ya que Argentina necesita conocer los nuevos sistemas del siglo XXI. Ocupar un país como Argentina garantizaría una millonada de recursos naturales, teniendo una de las mayores reservas del gas del mundo, grandes reservas de petróleo, también posee litio, que es un recurso estratégico en vista de los próximos años, como también grandes reservas de recursos minerales y terrenos perfectos para cultivar alimentos o criar animales. Espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo.